Muy buenos días, hoy vamos a definir tres términos que a menudo se utilizan como sinónimos aunque tienen significados distintos, fármaco, medicamento y droga. Fármaco es la sustancia de origen animal, sintético o semisintético que interacciona con organismos vivos modificando funciones celulares. Sustancia que no sea alimento y que se use para prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar los síntomas de una enfermedad o afección. Medicamento es una presentación farmacéutica que contiene fármacos y drogas. Se utiliza principalmente con fines profilácticos, terapéuticos y diagnósticos. Droga parte de una planta, bacteria, mineral o animal con actividad terapéutica. Es una sustancia de abuso que actúa en el sistema nervioso central que produce placer, tolerancia y dependencia.